Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo videíto. Mi nombre es Ana, por si tú todavía no me conoces y estoy muy contenta de tenerte en este canal. En este video les voy a estar mostrando cómo hacer una rica y deliciosa receta de flautas. Sí, estos son unos panes que llevan queso y jamón en medio. Así como lo escuchan, se escucha delicioso, ¿verdad? Así que si quieren saber cómo se hace, vamos a comenzar con este video. Quédense a verlo completito. Vamos a empezar agregando los ingredientes. Aquí tengo 5 tazas de harina. Voy a abrirle un hueco en medio y voy a agregar allí 4 cucharaditas de azúcar. Voy a agregar también una cucharadita de levadura seca. Y voy a agregar media cucharadita de sal. Voy a agregar también un cuarto de cucharadita de ajo en polvo. Aquí le pueden agregar las especias que ustedes quieran, pero yo lo hice así. Voy a agregar también una taza y media de agua. Bueno, voy a agregar una taza aquí y voy a reservar la mitad. Ahora con una cucharadita de madera voy a empezar a mezclar todo. Voy a introducir también las manos y aquí nos ensuciamos las manos. Voy a agregar la otra mitad de taza de agua que tengo reservada porque vi que lo necesitaba. Y continuamos así la mezcla. Ustedes vayan viendo la consistencia porque algunas harinas tengo entendido que pueden necesitar más agua. Bueno, ahora voy a limpiar la cucharadita de madera y voy a empezar a amasar con las manos. Aún no lo voy a sacar del bol. Vean, esta masa es bastante pegajosa. Pueden ver ahí cómo se me pega en los dedos. Pero voy a amasar un poco dentro de este recipiente y luego voy a espolvorear harina en esta mesa que es en donde amaso. Voy a agregar la masa ya que estoy amasando. Y la voy a continuar amasando aquí. Aquí sí voy a utilizar las dos manos porque vean, estas masas son bien duras. Se necesita fuerza para poder amasarlas, aunque en menor cantidad cuesta menos, ¿verdad? Pero no me imagino amasando un montón para hacer más panesa. Voy a amasar hasta que yo considere que ha pasado, transcurrido un tiempo, aproximadamente unos 5 minutos amasando. Vean, de esta forma, así como lo están viendo en pantalla. Ahora aquí tengo esta barra de margarina. Margarina, pueden utilizar mantequilla, pero yo voy a estar utilizando margarina y la voy a agregar. Voy a agregar primero la mitad, está a temperatura ambiente para que se pueda incorporar muy bien a la masa. Voy a incorporárselo a la masa, voy a agregar la mitad y voy a amasar muy bien. Una vez que se me haya incorporado, en su mayoría voy a agregar la mitad de la otra mitad, un cuarto más de margarina. Y el otro pues lo voy a apartar, solamente necesita unos 60 gramos aproximadamente o unos 80 gramos de margarina o mantequilla. Vean, de esta forma. Yo ahí se lo intento incorporar muy bien y continúo amasando hoy sí hasta que se haya incorporado la margarina a la masa. Transcurrido este tiempo, ya aproximadamente los 5 minutos, voy a pasarlo a poner en un bol en donde estaba amasando al principio. Voy a espolvorear un poquito de harina en el recipiente y lo voy a tapar con esta bolsa plástica. Si tiene papel fin, mejor. Vean, ya pasaron media hora. Ahora voy a pasarlo a la mesa nuevamente a continuar amasando por aproximadamente 1 o 10 minutos o un poquito menos, 8 o 10 minutos aproximadamente. Y hay que amasar hasta que tengamos una mejor consistencia en la masa. Ya una vez que consideremos que la masa está lista, vamos a volverlo a pasar al mismo recipiente, pero esta vez le agregué un poquito de aceite encima, solamente para que no agarre costra. Y vamos a taparla nuevamente. Como les repito, si es papel film, mejor. Vamos a dejarla reposar otra media hora o una hora. Y vean, así estaría ya nuestra masa, ya dobló su tamaño. Pueden ver la diferencia. Ahora sí que vamos a empezar a hacer nuestras divisiones. Voy a aplastar un poquito la masa, de esta manera, tratando de hacer como un círculo o algo así. Y con un cuchillo, porque no tengo cortador, voy a sacar las divisiones. De esta cantidad yo voy a sacar 16 partes, pero al final pues me salieron nomás 14, porque a unas las consideré muy pequeñas y les agregué un poquito de la porción de otra. Así que al final solo me salieron 14 flautas. Pero yo traté aquí de hacer las divisiones lo más mejor posible. Si tienen una báscula y si quieren pesarlas, mucho mejor. Yo tengo una báscula, pero pues no quise pesarlas. Así que por eso es que lo hice como al tanteo, adivinando. Vamos a agarrar una de las partes y vamos a hacer la bolita. Y eso vamos a continuar haciendo con todas las partes. La vamos a hacer bolita para que ya estén listas para amasar. Y la vamos a apartar, a poner a un lado, porque bueno, esta misma mesa es la que voy a estar utilizando. Si ustedes tienen otra, pues ahí mismo las pueden dejar, pero yo en este caso la voy a poner en otra parte. Aquí tengo ya una bolita, vean, la aplasto un poquito con las manos. Y ahora sí que con este rodillo improvisado que tengo, que se han visto en mis videos anteriores, ahí les digo que lo improvisé y voy a tratar de estirarlo lo más posible. Ahí tanteando que no quede muy, muy delgadito y que quede del tamaño de los cortes de jamón o de queso que tengamos. Si son tamaños largos, pues tiene que quedar más largo la medida. Y voy a estar agregando jamón, vean, estoy agregando jamón y queso amarillo. Un queso cottage, como le llaman en otros lados. Aquí pueden agregar también salsa, pero yo solamente con estos dos ingredientes lo voy a estar realizando. Doblamos los extremos para que no se nos salga cuando se haya cocinado y doblamos de esta forma, tratando de enrollarlo, por decirlo así. Y ahí pues le va a ir quedando la forma como de pan enrollado, ¿verdad? De esta manera. Trato de presionar un poquito para que no se vaya a despegar. Y hago lo mismo con este otro y así sucesivamente. Solamente le voy a mostrar cómo realizo estos dos, porque si no el video se va a hacer demasiado largo, ¿verdad? Y no queremos eso. Y pasamos a barnizar nuestros panes. Para ello voy a estar utilizando un huevo con un poquito de esencia de vainilla y también le pueden agregar un poquito del vinagre blanco para matar un poco el olor a huevo. Y con esta brochita se lo agrego por encima a los panes. Hasta lo que le va a dar es un toque más brilloso, más dorado. Y le agrego también un poquito de ajonjolín a cada pan por encima. De esta manera. Y lo llevamos al horno para cocinar estos ricos y deliciosos panes. Lo voy a estar poniendo a 180 grados por 30 minutos. Vean, en la bandeja solamente me caben 4. Así que solamente esos 4 voy a meter ahorita. Y ahora sí que lo dejamos tiempo a que se hornellen. Son un poco tardados, sí, pero vale la pena el resultado. Vean, ya estuvieron nuestros panes, ya pasó el tiempo de cocción y no se imaginan el olor que se siente que en la cocina. Vean qué bonitos se ven, bien brillosos. El ajonjolín le da un toque demasiado bonito. Bueno, al menos a mí me parece muy bien. Este de la esquina, vean, se desenvolvió un poquito y por eso quedó así. Pero, bueno, están bastante tostaditos también por encima. Y huelen delicioso. Yo les doy aprobación. Vean, por en medio, al partir uno, vean cómo se ve. Se ve bastante rico. Díganme si no, déjenme en los comentarios. Y bueno, hoy sí voy a meter estos otros 4. Solamente tengo una bandeja, así que me toca cambiarlos de posición. Voy a meter estos 4. Y eso mismo voy a hacer con las otras tandas. Como les digo, solamente me salieron 14, pero ya eso pues ya no lo van a ver ustedes. Vean, así quedaron. Les quiero mostrar la diferencia de cuando le echan huevo y más el ajonjolín. Vean qué hermosos quedan, preciosos, divinos. Y vean cuando no. Los hice así para que vean la diferencia. Puedan notar que el huevo y el ajonjolín le dan el toque perfecto también a estos panes. Están muy bonitos. Si vemos estos, están chuladas, chuladas de panes para dar mi gusto. Pero vean estos, bien tristes y apagados se ven. Así que ustedes deciden si quieren agregarle huevo y ajonjolín o si no. Si le agregan van a quedar así y si no, pues van a quedar así. Ustedes deciden. Boten allá abajo cuáles son mejores y dejen su like. No, eso ha sido todo. Cuéntenme qué tal les pareció. Verdad que se ven deliciosos. Cuéntenme, lo van a realizar. Cuéntenme qué tal les pareció. Verdad que se ven bastante apetitosas. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan futuros videos. Déjenme su like, su comentario. A mí me ayuda mucho compartiendo también ustedes este video. Así que, bueno. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.